Hola, buenas. Buenas, yo soy Ana y yo soy Miquel. Nosotros estuvimos en la UCI Pediátrica de Cruces en noviembre del 2015, bueno, durante todo un mes y la verdad es que nos trataron fenomenal, estamos muy agradecidos a todo el equipo médico y a todas, auxiliares, enfermeras, a todo el personal. ¿Tú, Miquel, te acuerdas de algo? No. Miquel estuvo en coma tres semanas y, bueno, pues no se acuerda, pero bueno, ya luego de planta, de pediatría, si te acuerdas. ¿Cómo se llamaba el pediatra jefe? No sé. ¿El que era tu tocayo? Ah, Miguel. Miguel. Miguel Vázquez. Eran el trío, ¿no? Padre, el Aita, el paciente y el médico se llamaban y se apellidaban igual. Y la verdad tenemos un recuerdo muy bueno de nuestra estancia allí, era nuestra segunda casa durante un mes y, bueno, y luego todas las consultas que tenemos que seguir pasando y creemos que se merecen todo tipo de premios y reconocimientos. Gracias. ¡Agor! Hola, nosotros somos los padres de Ibai y queríamos dar las gracias a los equipos de pediatría, neuropediatría y UCI pediátrica del Hospital Virgen del Camino de Navarra. Hace 12 años nuestro hijo fue atendido en la UCI pediátrica por una encefalitis y estuvo un mes en coma y vosotros le salvasteis la vida. Toda la atención, el cariño, el trato y la profesionalidad fue excelente. Y, bueno, no quisiéramos dar nombres para no olvidarnos de nadie, pero sí que queremos recordar al doctor Viver, quien también atendió a nuestro hijo. Fue un médico excelente y dejó huella. Nosotros lamentamos muchísimo su pérdida y siempre le estaremos agradecidos también. Bueno, como dice Felipe, no nos queremos dejar a nadie, a ningún profesional que ayudasteis hace 12 años a nuestro hijo, ¿no? Deciros que esos 12 años los hemos vivido con muchísima intensidad y que, bueno, ahora ahí vais un chaval feliz y todos lo somos también. Así que muchísimas gracias de corazón. Hola, me llamo Ibai. Cuando tenía 3 años estuve en la UCI. No me acuerdo de nada. Muchas gracias por ayudarme. Mira, es que... Bueno, gracias. Bueno, gracias. Un gran beso para todos. Un gran beso para todos. Adiós. 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 Hola, soy Irene. Yo también he estado en la UCI del Marañón. Me habéis cuidado mucho. Y espero que todos los que estén en la UCI se pongan buenitos. Besitos, ma. Bueno, aquí tenemos a Ander, nuestro campeón Que estuvo al cuidado del doctor River Al que queremos muchísimo Y también es un veterano de la UCI pediátrica Así que también queríamos daros las gracias por todos los cuidados Y encantados de haberlos conocido Así que, menche a un cabo, me dirá ¡Millas, qué! Muchas gracias, abun, besos Quiero dar las gracias a la Ubi de Niño Jesús ¿Por qué me trataron? Porque te da un bien Cuando estuve ingresado Cuando estuve ingresado Muchas veces Muchas veces Desde que era pequeña Desde cuando era pequeño Un beso para todos Y adiós, adiós Hola, soy Edurne La mamá de Marta y Marque Quería agradecer el trato recibido en la UCI De Germán, Estrias y Pujol De Barcelona Estábamos de visita en Barcelona Y bueno, pues tocó Y nos salvaron a nuestra pequeña la vida Estuvimos ahí un mes El trato fue inmejorable Con mucha dedicación Así que muchas gracias A todo el equipo de la UCI De Germán, Estrias y Pujol Hola, yo soy Guzmán El papá de Marta y Marquel Y nos gustaría agradecer también A todo el personal de la UCI Del complejo hospitalario de Navarra Donde también hemos sido posiblemente atendidos Por todo su trato Tanto personal como profesional Que ha sido excelente Muchas gracias Hola, gracias Abracitos, profesiones Adiós Adiós Mi nombre es Belén Y soy madre de un niño con daño cerebral infantil Y quería dar las gracias a la UCI del niño Jesús En 2013 estuvimos allí Y pues quería dar las gracias por su humanidad sobre todo Y por su profesionalidad Estuvimos a gusto Por los abrazos Por el consuelo En esos momentos difíciles Y pues nada Dar las gracias a los especialistas De allí de la UCI Y nada, pues eso Muchas gracias Hola, buenos días Soy Samia La mamá de Adam El día 28 de mayo del 2012 La vida nos puso una dura prueba Ver nacer a nuestro hijo Adam Con 500 gramos 24 semanas Nos hemos dado cuenta De la gran suerte Que hemos tenido De contar con grandes equipos De profesionales Durante casi 5 meses Entre la UCI Y medios Pero sobre todo Grandes seres humanos Aunque las noticias A veces no eran buenas Pero el sentir vuestro calor Vuestra cercanía Pues nos daba fuerzas Para seguir adelante No voy a poner nombres Porque sería una lista interminable Porque este agradecimiento No es para los profesionales Que han tratado a nuestro hijo Sino a todos aquellos Que velan por la salud De todos los niños Que sea en el Gregorio Marañón En el Niño Jesús O en cualquier otro hospital La gratitud es la memoria De los corazones Como dicen Y vosotros siempre estaréis En los nuestros Muchas gracias Por todo Y absolutamente Todo vuestro trabajo Buen día Hola a todos Soy Mónica La Madre de María El reconocimiento de este año Nos hace especial ilusión Porque nunca Nunca Dejaremos de agradeceros Lo que hicisteis por ella Elvira Arancha Julio Javier Roberto Y a todo el equipo De la UCI Pediátrica De Cruces Gracias por vuestra profesionalidad Vuestra dedicación Y vuestra vocación Hicisteis lo imposible Por salvar a María Y lo conseguisteis Y por supuesto También gracias A la UCI Pediátrica Del Gregorio Marañón Donde María Acabó su recuperación Sin vosotros Tampoco hubiera sido posible Muchísimas gracias A todos Hola Soy María Hace nueve años Estuve ingresada En la UCI De Cruces Y de Guarañón Gracias A todos Los que me Mirasteis Estoy Viva ín A la UCI P OK Unos Unos B Unos Unos Picos Gracias por ver el video.